Cambiar el pasado de conflictividad y aislamiento es lo que se persigue con la formulación de un plan de ordenamiento territorial municipal que actualmente está en su fase de diagnóstico. El plan de ordenamiento territorial no es más que un documento que contempla las necesidades, los intereses, los problemas de la población. De esa manera ellos pueden determinar los proyectos, los programas que se van a implementar en las comunidades con un monto asignado para que eso realmente se pueda concretar. Lo que se quiere es mejorar la inversión pública, la inversión que se pueda hacer desde el gobierno, que se pueda ubicar en espacios geográficos, en una ubicación espacial de estos proyectos en donde realmente sea la necesidad de la población la que se pueda atender. Aquí en el municipio de Ixcán por ejemplo tenemos más de 30 comunidades que no tienen todavía sus carreteras. También hago saber pues de que la Franja Travesal del Norte no cuenta con su hospital. Aquí en Ixcán no tenemos hospital. Algunas organizaciones sociales reclaman que en la elaboración de este plan de ordenamiento territorial supuestamente no se está tomando en cuenta la participación de la población. Cuando se habla de esto pues es bueno. El problema es que a la práctica no está la participación de los líderes comunitarios. Entonces deja de ser un plan municipal a largo plazo porque se convierte en un plan de instituciones, imposición de personas que tienen injerencia en las instituciones del Estado y así no es. El municipio de Ixcán el Quiché forma parte de los 23 municipios de 4 departamentos ubicados en el corredor de la Franja Transversal del Norte. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión. Desde el municipio de Ixcán el Quiché reportó Santiago Botón.